Tampanas sobre campana Y sobre campana una Asomate a la ventana Verás al niño en la cuna Veré, campanas que veré Que los ángeles tocan Que nueva nuestra es Recogido tu rebaño ¿A dónde vas, pastorcillo? Voy a llevar al portal Requesón, manteca y vino Veré, campanas que veré Que los ángeles tocan Que nueva nuestra es Campana sobre campana Y sobre campana dos Asomate a la ventana Porque está naciendo Dios Venén, campanas que veré Que los ángeles tocan Que nueva nuestra es Caminando a medianoche ¿Dónde caminando a medianoche? ¿Dónde caminas, pastor? Le llevo al niño a medianoche Como a Dios mi corazón Veré, campana que veré Que los ángeles tocan Que nueva nuestra es Venén, campanas que veré Venén, campanas que veré Que los ángeles tocan Que nueva nuestra es Campana sobre campana Y sobre campana una Cuna, asomate a la ventana Verás al niño en la cuna Venén, campanas que veré Que los ángeles tocan Que nueva nuestra es Recogido tu rebaño A con nuevas pastorcillo Voy a llevar al portal Recluso, manteca y vino Verón, campanas que veré Que los ángeles tocan Que nueva nuestra es ¿Dónde caminas, pastor? Gracias por ver el video.